El Cuarteto de Guitarras de la Escuela Universitaria de Música de Montevideo se presentará este sábado a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Casa de los Sueños. Nuestra Casa de los Sueños, nuestra comisión de vecinos del barrio Las Flores, se siente también orgulloso de recibir a un grupo de amigos que integran el Cuarteto de Guitarras de la Escuela Universitaria de Música. Estos amigos son Juan Croato, Nicolás González, Marcio Pena y Mauro Marasco. Vienen realizando desde hace unos días una gira por el interior de nuestro país. Ya estuvieron en varios escenarios en Montevideo. Ayer estuvieron en Salto, Paisandú, Yum y otras ciudades. Y llegan a Artigas mañana de mañana para las 19 y 30. Estar brindando a nuestros vecinos y todos los vecinos de nuestra ciudad que quieran participar. Los estaremos esperando siempre con alegría, con mucho cariño. Ustedes lo saben muy bien que la entrada es tan solo una sonrisa. Esta fiesta cultural cuenta con el auspicio del Departamento de Cultura, de Turismo y Deporte, del Centro MEC, la Usina Cultural y también con el gran apoyo permanente de ustedes, de todos los obreros de la prensa de nuestra querida ciudad de Artigas. Toda la actividad está coordinada por nuestra comisión de vecinos del barrio Las Flores, bajo las alas de nuestra querida Casa de los Sueños. Los esperamos, no dejen venir. Sé que la magia de la guitarra les va a encantar a cada uno de ustedes.